Este es el último video de la semana especial de saludos Como se los dije en el video anterior El día de ayer publiqué el cierre oficial de la lista de saludos Y después de que hice la publicación siguieron llegando mensajes Y hasta ahorita, hasta esta hora, siguen llegando peticiones de saludos Una disculpa para aquellos que no alcanzaron a anotarse en la lista de saludos Porque era un evento especial que durante esta semana Iba a enviar saludos a aquellos que se anotaran a través de la página de Facebook Tenía que ser a través de la página de Facebook Para todos aquellos que no se alcanzaron a anotar Una disculpa muy grande Y no se preocupen que este no será el último evento de semana especial de saludos Ya posteriormente seguiré haciendo eventos iguales y eventos en vivo En los que también estaré saludando a los que lo soliciten Esta es la última lista de saludos Y quiero enviar un saludo muy grande para Que son los suscriptores que alcanzaron a anotarse antes del cierre oficial de la lista Para todos ustedes un saludo grandísimo de parte de Epsilon Y gracias a todos por haber participado en la semana especial de saludos que ha llegado a su fin Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Jurassic World Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde escapamos de los Velociraptors Pero hubo un pobre fulano que no pudo escapar Y desgraciadamente se lo comieron Pero como este es un juego infantil Podríamos decir que no se lo comieron Simplemente se fusionó con el sistema digestivo del Velociraptor Y nada, desapareció espontáneamente Así es Que déjenme decirles que el juego A pesar de que podría considerarse un juego infantil Pero está muy bueno, eh Cada día me gusta más este juego Cada día que avanzo más en la historia Me simpatiza todavía más No ha puesto Uh, aquí hay un ADN Vamos a ver qué hay Dice, usa Eh, ¿qué es eso? Son como unos binoculares Usa los binoculares como las que tiene el muchachito Para ver en áreas oscuras Oh, el muchachito tiene unas gafas Tiene unas gafas A ver ¿Tú puedes? ¿Aquí qué haces? No, aquí se necesita Ah, aquí la niña La niña, tú sí puedes Ahí, niña Dale, atínale Eso, pelotazo Ya ves, niño Aprende de tu hermana Ella sí sabe tirar la bola Niña Me temo que tú no sabes construir cosas Ah, el niño Tú llévate esto Y es para acá Oh, pero antes de Rompe Rompe, rompe Todo lo que sea gratis Aquí lo bonito Siempre es lo gratis Voy a agarrar a este mono Ah, ¿dónde quedó la...? Mmm... Aquí quién A ver, a quién ¿Quién le mueve? Ah, aquí es el niño Aquí es donde le tiene que mover el niño Ahí pone la palanca Bien Ahora sí Dale vuelta, niño Dale Métele caña, niño Enseñale a tu hermana Que tú también Eres baronil Listo Ahora el niño Se pone sus gafas Y... Oh, oh, oh Agarré una llave Y ya es todo lo que hay aquí Y la llave Por pura casualidad Que la llave estaba allí En esa... Tipo cochera O no sé qué fuera Pero de pura casualidad Nos encontramos allí La llave de esta Super fuertota Así que Nada, pues sí Nos encontramos la llave Hay que seguir adelante ¡Muévele, niño! ¡Muévele! Si no quieres que te coman Los tiranosaurios Si no quieres que te coman Los tiranosaurios Y aquí comienza La siguiente parte Del modo historia El endominus Se asemeja principalmente Al T-Rex Pero por el Ornamento Distintivo En la cabeza A los estero... A los esteodendon... ¡Ah! ¿Por qué ponen palabras Tan difíciles Que no leo Cotidianamente? Bien Iré a buscar a los otros Volveré enseguida Lo prometo Ándale Si tú lo dices Está bueno Ustedes coman, chamacos Disfruten de la comida Ya se los cargo Niños Muévanse A la cocina Bien Bien ¿Qué mejor lugar Para esconderse Que el lugar En donde está Toda la carne Congelada? Claro Son unos genios Esos niños Son unos genios Muy bien Muy bien ¿Qué es eso? Es un velociraptor Mira ese pobre Velociraptor Ya se estaba conformando Con las manzanas Se ve que ya tenía hambre Ya tenía hambre El pobrecito ¡Qué bonito juego! Me gusta mucho Vamos a seguir aquí Sigue los legos Sigue los legos De este lado De este lado De este lado Muy bien Correle niño Correle chamaquito Correle Aguas Porque ahí está El velociraptor Uy ¿Qué tengo que hacer? Iguale la niña A ver niña Dale a eso ¿No la puede lanzar? ¿En serio? Ah Es que le estoy dando A la cosa esa Dale al Blanco Bien Ahora sí Se caen las salchichas Y eso debería llamar La atención De De los velociraptor Bien Ahora sí Vámonos Vámonos Correle niño En lo que él se devora Las salchichas Vámonos Y aquí Sígueme chamaquito Sígueme Tú no te alejes de mí Si quieres vivir No te apartes Correle niño ¿Qué esperas? Aquí Necesito al niño Porque el niño Es el único Que cabe Por los lugares Chiquitos Ah caray Ahora resulta Un pasadizo Secreto En la cocina Bien Cuidado 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 ¿Quién es ese? ¿Qué anda allí? Le prende al agua hirviendo La niña A esto le toca a la niña A ver La niña Le tira Bien Lo acabo de distraer Lo acabo de distraer Y otro guisado Mira Otro guisadito Para el Los estamos dando De tragar Así sin querer Sin querer Les estamos dando De tragar A estos Velociraptors Agradecidos Deberían ser con nosotros De que les estamos dando De comer Comida sabrosa O sea De poderse comer A un humano crudo A un niño Todo cochino Y arrepiento Este niño Aparte se vomitó En el capítulo Antepasado De comerse Un niño Todo vomitado Pues que mejor Que comerse Una carnita Que ya estaba cocida Unas salchichas Ya embutidas Bien bonitas No hombre Bárbaro Esto lo tengo que empujar Si lo empujo Con fuerza Niño Que paso Métele Bien La fuerza Híjole Ya escucho el ruido El mono este No No te acerques Aquí no hay nada Aquí No hay nada Ok Va por la comida Perfecto Ven Que bonito Come carne Ya Bien preparada Ya condimentada Y todo Le estamos haciendo Un favor A ese Velociraptor Corre niña Correle Porque tú tienes Que saltar aquí Aquí te paras Y luego el otro niño Brinca aquí Eso Bien Aquí Otro pasadizo secreto Uy que rápido Que rápido es ese niño Niño Con cuidado No hagas ruido Este niño Ya hizo Mere que tenga Allá arriba Y ya nos cacharon Con cuidadito Hay que darle Algo de tragar A ese Velociraptor Antes de que nos Cache Porque si no Uy necesito Darle algo De tragar Antes de que me Cache Tú sigue Los legos Niño Sigue Los legos Porque Siguiendo Los legos Llegarás Ujule Aquí necesito A la niña Pero como Rayos Me voy a traer A la niña Para acá Oh Igual Y si empujo Esto El velociraptor No me ve Empújale Niño Con más fuerza Con más fuerza Necesitas Actividad física Chamaco A ver Y donde está La niña Ahí viene Bien Ven niña Por acá Por acá Te ocupo De este lado Y le pegas El niño es asmático Porque hace esos sonidos Creo que el niño es asmático Porque Andan haciendo ruidos Medios extraños Por aquí Ok Enzamblo ¿Y esto qué es? Es una palanca Creo Uy Si mira Una palanca Improvisada Cual Maguibe Vamos por acá Y a la niña Le da Frío Así que Métete tú niño Pégale Pégale Rompe todo Rompe todo Aquí hay otra caja Vuelve la romper Pégale Pégale Bien Ahora Hay que ensamblar algo Que sea una bazooka Por favor Que sea una bazooka A ver niño Puedes ensamblar eso Y no puedes ensamblar Una bazooka En serio ¿Qué es esto? En primer lugar Que es un helado Creo que acaba de hacer Un helado el niño A ver Ahí vienen los velociraptors Raptor Raptor Saltando voy Izquierda Después Así nunca Uh Uno menos Ahora ¿Para dónde? ¿Qué? Pero Uy El otro ya está buscando A su compadre Tenemos que tener Mucho cuidado Porque el otro Ya está buscando A su compadre Que se le perdió Su compadre Vamos por acá Cuidado niño Cuidado Cuidado Híjole Tengo un mal Presentimiento Aquí Uy Sí Sí Ya sabía Nada 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 Tú sigue Niño No te preocupes Tú sigue Adelante Si te frenas El velociraptor Sigue avanzando Sí Sigue avanzando Sigue avanzando Joder Ya merito Llegas Ya merito No 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 Uy Vamos Ah se atoró Corran 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 Y armen algo De paso ¿Qué es eso? Uy una bazooka Ahora sí Esto sí es una bazooka ¿O qué es? Por favor Díganme que esto Sí es una bazooka ¿Esto para quién es? Ah ok Así Y ¿Qué? ¿Esto para qué es? ¿Esto qué hace? A ver Se empuja Y ya una vez Que se empujó ¡Eso! Así Guamazo para Jeje Es que no nos podíamos ir Sin antes meterle Un guamazo Al Al velociraptor Teníamos que dispararnos Primero hay que reiniciar El sistema Activa las cerraduras Y toca la puerta Carita feliz Carita feliz De velociraptor Corrale niña Tú que eres la hacker Hazlo Pronto Mira Mira la niña Ay mamá ¿Qué hago? Ay mamá ¿Qué hago? Sí Sí niña No te desesperes Primero guarda la partida Con toda la calma del mundo Vienes Guardas la partida Y ay no no Ay no no ¿Qué voy a hacer? Y el niño también Mira Ay santa virgen de la papaya ¿Qué voy a hacer? ¿Se los van a comer vivos? No Vamos Adelante Es aquí la computadora No Aquí rompe el vidrio niña Échatele tu grito Niña Rómpelo Bien Ahora sí Aquí encontré algo Pero creo que no era aquí A donde tenía que venir Entonces ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Es en estas computadoras entonces? Si no es en aquellas Debe ser en estas Zaz Rompe Rompe Sí Rompe niña Rompe A lo mejor esa es la solución Al problema Romper Romper No sé por qué Pero Hulk así arregla todo A lo mejor Y así arreglamos Al cabo El parque ya está jodido En primer lugar Así que No se preocupen De hacer destrozos a la propiedad El parque ya valió que eso De todos modos Eso agarras moneditas Uy Ahora sí voy a recolectar Bastantes moneditas Vamos 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 Ahora sí Recolectando moneditas Por todos lados Rompe sillas Rompe todo Todo Esas computadoras de allá También rompelas Rompelas Se ve que valen mucho Se ve que valen mucho Uy ¿Y esta? O nada más Se le sacan Moneditas Pero no se rompen Como tal La silla Si se rompe De este lado Debe haber algo La 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 Vamos a seguir adelante Ah caray Aquí que hay Tengo que romper esto Y esto Y de aquí saco las piezas Para ensamblar acá Lógico Son del mismo color Ni modo que no Son del mismo color Sigue Sigue niña Empúcale Que no estás viendo Que se los van a tragar Y tú con todas las calmas Del mundo Oye que enchufe Que enchufe Tan grandote Muy bien Ya se activaron Las Eso Ya llegó la corriente eléctrica Se tardó mucho Se tardó mucho Pero ya por fin Se activó Uy que tecladote Ahora que hago Que hago Que hago Pégale al ADN Niña Al ADN Solo los hackers Como la chamaca Pueden usar Terminales De computadoras De Lego Bueno Niña Vas Y así de sencillo Apretó un botón Y ah no Que hago Que hago Que hago Que tengo que hacer Ok Así 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 Correle niña Correle Así Y X Bien Un clic Y problema Solucionado Ahora que Esto es que carajo Estar haciendo ahí Que onda Ahora Otro caminito Igual y eso Sería buena idea Hacerlo con el mouse Pero creo que el mouse No funciona Así que lo tendré que hacer Con el control Vamos Adelante Adelante niña No choques 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 Vamos Y clic Y se activa El candado De la jaula Del dinosaurio A este Que es al que se van a comer Uh el modo Ya te cargó gordito Ya te cargó Saluda la cámara Está saliendo En la tele Jaja ¿Quién sigue? ¿Quién más sigue? Caminito Uh Listo Creo que este ya es el último Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Listo Clic Ya Por favor Díganme Que ya fue todo Lo del parque El pobrecito Que tiene frío Ni modo Así pasa Cuando sucede Falta uno No ya fue todo Ahora si Estamos salvados Gracias a la chamaca Hacker Sale la corriente eléctrica Y activa Todo Pum Puta Le se echó a perder Para terminarla De fregar Se acaba De echar a perder El servidor O quien sabe Que es Pero por culpa De eso No se activaron Ahora te toca a ti Niño Vas Correle Correle Deja Deja de hacer tu cara de menso Niño Correle Correle Vas por acá Rompe De paso rompe Si son gratis Niño Tu rompelos Igual Si los matan Pues no pasa nada Tu sigue adelante Métete por allí Y teletransportate Hacia abajo Así Rápida Y velozmente Aquí hay un lego azul Lo alcanzo a ver Pégale Pégale Bien Y pégale este también Perfecto Perfecto niño Yo sabía que no eras tan inútil Vas por acá Aquí hay algo Entrale Pásale con confianza Porque aquí hay algo Y se ve que es importante ¿Qué es esto? ¿Ensamblo? Aquí está Oh mira Encontré el fusible que faltaba Lo ponemos Ponemos el fusible Y listo Ahora sí Los candados Se van a poner solitos ¿Dónde están los candados? Hola candado ¿Por qué tarda tanto La corriente eléctrica En conducirse En este lugar? Chihuahua ¿Otra vez le toca a la niña? Bueno Niña Vas tú Vas tú Es tu chamba Haz tus labores De facebookera Que hacker La niña Unix Lo conozco Tiene todos los archivos Del parque Te lo dice todo Necesito el archivo exacto La niña dice que muy hack Pero seguramente Solamente sabe andar en facebook Seguramente Nada más la dice Para el facebook Y ya A ver ¿Esto qué es? Ah Ok Rojo Verde Azul Digo Amarillo Soy daltónico Rojo Verde Amarillo Es que dije Los colores RGB De la computadora Rojo, verde y azul Pero no Es rojo, verde y amarillo Rojo Verde Amarillo Morado Rojo Verde Amarillo Morado Ahora De este lado Está más complicado Rojo Verde Amarillo Morado Azul Bien Ahora si salió el azul Rojo Verde Amarillo Amarillo Morado Y Azul Listo Azul Azul Dije Listo Ahora si Algoritmo Solucionado Niña Deja de estar Zangoloqueando Y ese que se está echando Un café Ya ¿Qué onda? Ya van a ir por él Porque Por andarle sonando El teléfono Uy Ya se lo cargó Ya se lo cargó Pifas Niña Deja de hacer Esa cara de taruga Y ya es algo De provecho Hay que contestar El teléfono O algo así Ahí va Señor Hammond Los teléfonos Funcionan Los niños Están bien Abuelo Llame a tierra firme Que manden Los helicópteros Bien Ahí hay un esqueleto De dinosaurio ¿Quién sabe por qué? Fregados Chin Hay que hacer algo Pronto Niña No Esto le toca Esto es un trabajo Para el arqueologuito O para el paleontologuito O como se llame Para él Ensambla 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 ¿Qué vas a ensamblar En primer lugar? Oh Oh ¿Qué es esto? Una Un escalerasaurio Bien Acaba de ensamblar Un escalerasaurio Súbanle Súbanle Niños Escápense por aquí Subimos todos A la ventilación Antes de que nos alcancen Estos Uy ¿Qué es eso? ¿Un puerco? ¿Y ese de dónde salió? ¿Cómo rayos llegó un puerco A la ventilación? Ajá Uy Esta escena Cómo me gusta Esta escena De la película Cómo me gusta Si la hacen tal y como se ve En la película Qué chulada De escena Va a ser esta Punto de control alcanzado Guardamos y continuamos Y aunque queda poco tiempo Para el video Para que Se cumpla el tiempo Que suelo hacer dos videos Pero no Este Este capítulo Esta escena De Jurassic Park Se merece que la saque completa Porque está buenísima Vamos Bajando Bajando Salte Bien Bien saltado Todos coordinaditos Y nos sacamos De echar el esqueleto De tiranosaurio Ah no Mira Se salvó por nada Vamos por acá Rompemos cosas Más cosas Pero igual para hacer Ya Para ya no hacer tan largo el video Vamos a seguir adelante Niño Ay carajo Necesitamos Alejar a ese niño De la ventila Porque si no No va a dejar al niño Meterse Este es trabajo Para ti muchacha Vas Riega la plantita Riega la plantita Ya la regué Riega de nuevo La 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 Y esto que es Por favor Dime que es una planta Carnivora Una planta Come velociraptors Una planta Come velociraptors Vamos por el niño Por el niño Aquí está Niño Tu chamba Vas Adelante Teletransportate Perfecto Ahora De este lado Agarra los legos Que no se te olviden Que no se te olviden Los legos Métele una patada Al velociraptor De paso Por favor No 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 Niño Por qué Niño Que estás haciendo Regresate Regresate De donde viniste Pero como vas Así Como vas Me escupé Rompes eso Le metes Unas dos Tres patadas Al velociraptor No Le tiene miedo Bueno Entonces no Pues Entonces no Vamos acá Aquí que No alcanzo a ver Ni mais No alcanzo A ver ni mais Paloma A ver aquí Esto se arma No Ahora Que tengo que hacer Es de este lado Ok Salto aquí Ah Estas son piezas Bien Ahora si Esto lo rompo Y con esto Debería poder ensamblar algo La rampa Ahí voy Ahí voy No me presionen Soy un pobre niño Soy un pobre niño Menso Y me están presionando A ver sigo por acá Crucen con mucho cuidado Por favor Crucenle Muchachas Que hacen ahí Vénganse Quiero ver que las ocupo De este lado Por favor Hagan algo de provecho Córrele niña Empújala de adelante Córrele Empújala Bien Bien por ti niña Si la empujo Yo pensé que no la iba a empujar Cuidado niña Cuidado Cuidado Con mucha paciencia Y dedicación Porque ahí viene La escena Más bonita Uy Cuidado Uy cuidado Chin Ya se la van a comer A la niña Córrele Córrele Ah no No me la comió Buenísima escena Buenísima escena Me encanta esa escena De la película De Jurassic Park Pero Ahora díganme Que soy el T-Rex Por favor No Ay sería demasiado bueno Ah no Si soy el T-Rex Soy un T-Rex Cometelo 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 Ahora apriétale eso Bien Ahora ve Eso Eso es todo Tu puedes No puede un Velociraptor Contra ti T-Rex No puede Bien hecho muchacho Que buen dinosaurio Que bonito Quien lo quiere Quien lo queye Pégale niña Pégale niña Pégale Bueno está bien No le pegues Para aquí Necesito al Al Alan Ven para acá Alan Córrele antes De que se desatarante El Velociraptor Vas Mochas esa cosa Muy bien Mochado Se le cae encima Y murió Adiós No Creo que la regaste Alan En vez de que En vez de que los ayudaras Creo que lo desatarantaste Al Velociraptor Bueno Va a la siguiente pelea Pum Pum Y pum No puedes No puedes Ahora si ya cómetelo Ahora si ya cómetelo Completito Bueno está bien No te lo comas Le toca al niño Hacer algo No le toca a la niña Donde está la niña La niña La niña La niña Aquí está Vas niña Y apúntale Allá Bien Dale Pum Le cayó un bote de pintura Que bonito Ahora vamos otra vez Con el T-Rex Si O no Vamos con el T-Rex Nuevamente Nuevamente Con el T-Rex Bien Ah Karen Ya se me subió encima No Gánale Gánale Agárralo de la cola Híjole Ahora si ya me metió uno Agárralo de la cola De la cola Uy Ahora si Bien Péscalo Y un pisotón Un pisotón Híjole No alcancé Por andar bien Es que quiero ver la escena Y por andar viendo la escena No estoy viendo que botones Tengo que presionar Bien Ahora si Vas No puede ser posible Otra vez Va de nuez La estoy regando La estoy regando Péscalo Péscalo Ahora si lo pisas Y después Lo pescas Y después Los angoloteas Los angoloteas Y los angoloteas Y los angoloteas Así Así bonito Uno tras otro Uno tras otro Mándalo a volar Mándalo A volar Uh Listo Esto se terminó Uy En serio Que bonita escena Una cosa que yo no entendí Es como es posible Que no hayan escuchado Llegar al T-Rex O sea Sale de repente Y pesca al Velociraptor Y ya Y ellos se siguen aventando Ah mira Si sobrevivió Que no se lo había comido Un Velociraptor Uy El día de hoy Va a comer muy bien Ese T-Rex Va a comer muy bien Excelente Historia completada Jurassic Park Juego libre Desbloqueado Terminamos Creo Que ya terminamos La parte 1 Del juego Que es la primer película De Jurassic Park Y si no me equivoco Debe seguir Jurassic World O Va a seguir Jurassic Park 2 Creo que sigue Jurassic Park 2 Alguien me había dicho Me habían dicho En los comentarios Que seguía la película De Jurassic Park 2 Así que A ver Que sale Señor ya Resígnese Su parque valió queso Váyase de aquí Tú no vengas A ti te comieron No existes ya Desapareciste A usted también Se lo comieron Para que se hace Nadie va a venir Por usted Uh Tengo que comerme A alguien Ah no Ya se acabó Bueno Pues hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su Like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Para que estén al pendiente De los videos Que se van a subir A YouTube Antes de que salgan Yo publico en las redes sociales Que video sigue Así que si quieren Estar al pendiente De todo lo nuevo Del mundo Gamer Pues síganme en las redes sociales Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao Uh Rúgele Rúgele